De noviembre a enero se registra el mayor dinamismo en la cosecha cafetalera, explican dirigentes gremiales. De acuerdo al tipo de corte, porque hay quienes cortan cafés especiales y requiere un corte más limpio, más especial. Entonces están pagando hasta 60 córdobas una lata de café. El corte corriente anda costando 40, 45 córdobas a la lata. Realmente el problema es que vayan a tener una incidencia en la calidad y en los volúmenes no tenemos. ¿Por qué los productores han estado atendiendo su café desde todo el periodo de 2021? De manera que no hay riesgos en este momento que vayan a poner a Varga la Redondancia en riesgo la cosecha de este año. Bueno, en el ciclo cafetalero con todas las actividades anda entre 350 y 400 mil obreros trabajando en toda la cadena. Las transportistas, trabajadores de los beneficios secos, húmedos, cortadores, capataces, ayudantes. Toda esa gente es parte de los 350 a 400 mil obreros que trabajan en la zona cafetalera. En el ciclo cafetalero esperamos entre 350 y 400 mil obreros trabajando. En tanto, Auralila Sevilla, de la plataforma Nicafés, dijo que durante la cosecha hay esfuerzos coordinados entre el sector público y privado en materia de vacunación anti-COVID. Lo que estamos haciendo los productores es trasladando a nuestros colaboradores, dándoles su día libre con goce de salario. A él y a toda su familia los estamos trasladando a los centros de salud o a los puntos de vacunación. Los estamos regresando a sus lugares de origen o los que viven en las fincas en las fincas y se les está dando seguimiento después de la post-vacuna. Y los reportes que nos han llegado también son buenos porque no han habido síntomas alarmantes después de la vacuna y todo está transcurriendo de manera normal. Pero entonces estamos en dos campañas, en dos vías, uno en prevención y el otro en campaña también nos estamos sumando a la campaña de vacunación. Noticias 12, Darlen Tellez.